El Centro de Estudios de Opinión Pública dio a conocer el resultado de una encuesta. Claro, la misma señala que la mayoría de los argentinos cree que los robos que se cometieron a supermercados, los de los otros días, te recuerda bien, por supuesto, fueron organizados. Los saqueos promovidos el 20 de diciembre pasado en Bariloche colocaron al intendente de la ciudad Río Negrina, Omar Goye, en el ojo de la tormenta. Ernesto Pailanef, ministro de Desarrollo Social de Río Negro, consideró irresponsables las declaraciones públicas en las que el mandatario municipal le solicitó alimentos a los supermercados locales, ya que, según el funcionario, existían rumores de saqueos. Entre tanto, la ciudad de Junín sufrió momentos de tensión. El farmacéutico Gustavo Traverso denunció que fue golpeado por el líder del gremio de camioneros de esta ciudad. Concretamente, la agresión fue, si te seguís metiendo con Moyano y con el sindicato de camioneros, te vamos a matar. Traverso los había vinculado con los robos organizados. Ingresaron a un autoservicio de un barrio de los alrededores de la ciudad, hubo bastante conmoción y había indicios de que podrían estar involucrados algunos dirigentes de la federación de camioneros. Sentí la obligación de aportar este dato a la fiscalía. Por la mañana, estaba en mi establecimiento, en mi farmacia, yo soy farmacéutico. Por la mañana, ingresó el secretario general del sindicato de camioneros, insultando y en forma muy violenta, a agredirme físicamente, y amenazándome de muerte y diciendo claramente que si seguía jodiendo con Moyano y con los camioneros, me iban a matar. El intendente del Partido Bonaerense de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, busca despegarse de los saqueos y desmanes que ocurrieron en su distrito. Uno de sus punteros, Horacio Pérez, habría coordinado la agresión a una carnicería. Minutos antes de los incidentes, habría aparecido una camioneta blanca, con el logo del municipio, trasladando a varios de los atacantes. Un móvil policial presenció los hechos sin actuar. Según la consultora Ibarómetro, el 58,7% de los argentinos considera que los saqueos y hechos delictivos previos a la Navidad fueron organizados por grupos opositores. Además, respecto de las afirmaciones de Hugo Moyano, asegurando que los saqueos habían sido producto de la necesidad que sufre la gente, casi el 70% de los encuestados se expresó en contra de los dichos del líder sindical de los camioneros.